Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordones Desatados y esto es Minecraft. Hoy os traigo como todos los jueves una de semillas. La semilla de hoy está bastante bien. Isla, jungla, mazmor. No, isla, jungla. Modo creativo. Y bueno, esta es la semilla que os la voy a poner justamente aquí arriba. Para que la veáis y demás. Está bien colocada, mirad siempre que no hay espacios aquí, que aquí no hay puntos, que aquí tampoco hay espacios, porque si no no carga. Estructuras, las creemos de acuerdo, modo chetos, bueno, lo típico. Pero si ponéis no estructuras, no os va a generar la misma semilla, ¿eh? Recordad siempre la estructura y el tema del cofre, off. Y bueno, creamos mundo. Esta semilla la verdad que a mí me ha gustado. Es posible hasta que la juegue yo para mí mismo. Aparecemos, realidades de agua. Hay una selva con... Un templo de selva. Es muy pequeñito, como veis. Es una mini selva enana. Hay unas praderitas, bueno, hay pequeñas islas por aquí. Pero pequeñitas. Una mini pradera un poquito para allá. Y nada del otro mundo, ¿vale? Y bueno, empecemos. Vamos a ver. Nosotros entramos aquí al templo de selva. Hop. A ver. Aparte del resto ni demás. Espera, antes de todo, y súper importante. Visión nocturna. Bueno, aquí tenemos el típico hopper o dropper. Y nuestro cofre con dos diamantes. Empezamos ya. Dos diamantes. Cinco, siete, nueve y unos huesos. Y en el otro cofre... Bueno, en el otro cofre no hay nada del otro mundo. Es como si no la abrís. Carne de zombie que ya veis vosotros. Lo interesante que es. Que casi mejor llevarte los pistones pegajosos y el cofre que esto. Bueno, ¿qué más? Si nos vamos a las coordenadas que os voy a indicar de todas formas aquí arriba. Que las dejaré puestas. Vamos a ver si vamos. Por aquí no es. Por aquí sí. Tenemos que llegar a menos 317. Menos 300. Aquí. Y la zeta es 39. Ya sabéis que para poner las coordenadas tenéis que dar a f3. Aquí. A ver. No. Bueno, por aquí abajo más o menos. Voy a coger un bloque porque a mí estas cosas me molestan un poco. Así mejor. A ver. Bajamos un poquito más. Uy. Llegamos a un... A un respan de zombies, ¿vale? Pues no hay nada del otro mundo. Un cubo. Algo de trigo. Para nuestras plantaciones. Coca-Bins. Que en la selva vamos a encontrar. Para nuestras monturas de cerdos. Aquí no he visto ninguno. Y por aquí. Si vais rompiendo. Yo creo que recordad que aquí había oro. Mirad. ¿Veis? Hay también un poquito de oro aquí. Que podéis picar. Y listo. Este de zombies. Y nada. Aquí una cueva bastante simpática, ¿vale? Bueno. Esto por aquí. Esto no es lo más importante de... De la semilla de hoy. Ya sabéis que yo solo traigo semillas que merezcan la pena. Y esta la verdad que a mí me ha encantado. Y ahora tenemos que ir a... Menos trescientos sesenta y nueve. Y Z. Z lejos. O sea, Z 500. Cogéis un barquito y a pasear. Como veis, aquí os he dicho que es praderita. Pero es una mini pradera. No hay nada. Y nada. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos que llegar a Z 500. Z 500. A ver. Z 500. Vais a verlo. Hay que ir con visión nocturna para ver lo que hay siempre abajo. Yo os recomiendo que os hagáis esta poción siempre. Porque ir por el mar es una maravilla. Hay crutas, cuevas. Hay de todo. Y luego lo bueno. Es que mira. Ahí hay una cueva, ¿ves? O sea, ahí está la cueva. Yo la he visto antes y he dicho yo. Hola. Es enorme. Abajo hay diamante. Por curiosidad. Pero vamos, que nosotros seguimos. Venga. Mirad. Ahí está. ¿Qué es eso? Debajo del agua. ¿Lo veis? Lo veis, ¿verdad? Pues que yo también lo veo. Es una mazmorra. Es donde está el portal al end. ¿Vale? Justamente las coordenadas son menos 376, 573. Las voy a poner arriba de todas formas para que las tengáis. Y vamos a entrar. Vamos a entrar, si podemos. Y vamos a cerrar aquí, que no queremos que entre agua. Bueno, a los lados siempre hay lava. Hay un respan de... De surffrees. Estos son los bichos esos que se meten en la roca. Y bueno, aquí tenéis el portal al end. Que lo único que tenéis que es poner los ojos de end, aquí, como estos. Los huecos que faltan. Y nada, ya se abre el portal. ¿Y esto? Muy bien. Y bueno, parece que esto es lo último, pero no. Si nosotros cogemos y picamos hacia abajo, caeremos en lo que sería la mazmorra. Y nada, luego aquí os pongo las coordenadas también de esta zona. Donde están los cofres y demás. Porque si nada más caer, hemos caído. Bueno, esto es muy grande y demás. ¿Vale? A lo mejor aquí, en este hueco, os aparece una entorcha voladora. Que es una especie de bug que me ha salido. Y bueno, cuando caigáis, si miráis, tenéis estas barras de hierro. Las pasáis, hay una puerta, vais todo recto y picáis. Picáis, 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 picáis. Y llegáis a otra habitación, ¿vale? Donde vais a encontrar unos cofres. Aquí. Y unas botas. En ellas. Botas. Y nada. Pasamos a otro lado. Aquí está el botón de transformas. Tenéis otro cofre más. Donde hay uno de oro. Y un pico de metal. Que mejor que nada, está muy bien. Me he quedado sin luz. Mira, aquí está la entorcha voladora. Este es el bug que me he quedado diciendo, ¿y esto? Me gustaría saber cómo se pone esta entorcha porque me parece súper curioso. Si alguno sabéis, por favor, me lo dejéis en algún comentario porque es el peazo de bug enorme del mundo. Misterios de Minecraft. Bueno, si nosotros seguimos y seguimos, encontramos una súper librería, ¿vale? Aquí tenéis para mesa de encantamientos seguro y mazo de libros. Y bueno, en los cofres encontraréis, pues nada, unos libritos, algo de papel. Y el cofre de arriba contiene, pues básicamente, lo mismo. Más libros y más papel. Yo voy a dejar las tres coordenadas. La de los cofres, la de la mazmorra esta enorme con su portal a LEN. Y la del respam. Escritas, obviamente. Y bueno, esto es muy grande. Aquí hay de todo. Esto no termina. Hay mucho más. Pero mucho más. Si utilizamos el truco que os puse de rayos X. Vais a ver que esto abarca todavía más. Mirad. A ver. Ahí. Ahí. Hop. ¿Veis? Por ahí abajo abarca más. Ahí hay otra librería. Bueno, una y detrás hay otra, ¿vale? Son dos librerías. En fin. Hay unas maravillas por aquí increíbles. Así que bueno. Si te ha gustado, dale a like. Y nada, suscríbete. El próximo jueves, pues otra semilla. Pues espero que sea mejor que esta. Hasta luego.